El pronunciamiento de la Asamblea Representativa de la Facultad de Filosofía y Letras fue para dejar claro que rechazan la violencia y que defenderán la autonomía de la UNAM, cueste lo que cueste. Advierten que continuarán las movilizaciones hasta que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa. Rechazamos la violencia provenga de donde provenga. Que no vamos a caer en los actos de provocación que sigue montando este gobierno. Llámese del nivel que sea, porque nos siguen provocando. No nos vamos a intimidar. El movimiento sigue. Condenaron enérgicamente la agresión de la Policía Capitalina con armas de fuego en el circuito universitario en inmediaciones del Auditorio Che Guevara. Consideramos dicho acto como una provocación gubernamental contra la comunidad universitaria y demandamos el esclarecimiento cabal de los hechos. Dos, se declara en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos actos de provocación por parte del gobierno federal y del Distrito Federal. En la rueda de prensa encabezada por dos estudiantes, un trabajador administrativo así como un integrante de la Comisión de Seguridad, también se denunció que autoridades de la UNAM realizan actos de espionaje hacia la comunidad estudiantil. Aseguran que en las últimas asambleas rectoría los ha mandado a grabar de forma clandestina. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de vigilancia ilegal sobre los miembros de la asamblea. Mientras tanto, está latente el amago de una posible toma de la rectoría. Por un lado, las barricadas están desde ayer, tras la marcha por la defensa de la autonomía para repudiar la incursión de la policía del Distrito Federal a Ciudad Universitaria. Y por otra parte, se intensificó la presencia de la policía en las avenidas aledañas. Están a la espera de cualquier movilización estudiantil, principalmente que vandalicen el orden público. Más que nada preocupación. Yo creo que es un sentimiento generalizado como sociedad que tenemos acerca de esta situación y que nos parece muy lamentable que no haya ningún tipo de seguridad. Por lo pronto, la Asamblea de Filosofía y Letras informó que mañana las actividades escolares se realizarán de manera normal. Mari Carmen Wister, Noticias TBC.